...vegana demanda a sus vecinos porque todo olía, todo el barrio por poco olía a barbacoa, a carne. Imagínense esto, Sheila Carden, una residente vegana de un barrio situado en las afueras de Perth, que eso es allá en Australia, decide demandar a sus vecinos por el olor a carne y a pescado que desprende su barbacoa. Ah, esto informaron medios locales de lunes. Ella dijo, lo pusieron allí para que huela pescado, todo lo que puede oler es pescado, explica Carden, que asegura que no puede salir al patio trasero de su casa ni disfrutar del mismo por esta razón. La mujer también exige a sus vecinos que dejen de fumar, ahí sí le doy un punto, y que sus hijos no hagan ruido jugando el baloncesto, ya mucho también. Terapeuta masajista Carden asegura que la situación es devastadora y que no puede dormir debido al malestar que le ocasiona y asimismo asegura que el comportamiento de sus vecinos es deliberado y por lo que decidió llevar este caso ante la justicia. Bueno, sin embargo, los tribunales han desestimado el caso, dándole razón a los vecinos y rechazando la solicitud de apelación del denunciante. Pese a todo, Carden asegura que no se dará por vencida y que se diera adelante con esta disputa legal para que deje de oler a pescado su barrio. ¿Qué tal, ah? Loquísimo, ¿no? Loquísimo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Cari, ¿qué opinas? Bueno, ahí sí yo...